¡Muere! ¡Oh, no! ¡No me hagas daño! Este, Yuta me está tratando... ¡Hola! ¡Oh, es muy difícil subir por este lado! ¡Un poco más! ¡Pienso que me voy a caer! ¡No! ¡Oh, no! ¡Sí, un poco más! ¡Ya vamos a llegar! ¡Me voy a tomar un poco de esto! ¡Y soy muy fuerte! ¡Contraremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Estas ramas de mierda! ¡Oh, me estoy volcando! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Me voy a caer! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Vamos a rockear! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Sí, tengo mucho frío! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ven a ayudarme! ¡Aquí viene la caballería! ¡Vamos! ¡Te vamos a ayudar, estúpido! ¡Sí! ¡Esta cuerda creo que no resistirá! ¡Pero lo vamos a intentar! ¡Vamos! ¡Un poco! ¡Un poco de fuerza! ¡Sí, vamos! ¡Muy bien! ¡Un poco más! ¡Eso es! ¡Te hemos salvado, estúpido! ¡Y sí! ¡Somos unos héroes! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Está todo bien! ¡He llegado! ¡A ver! ¿Cómo está todo, muchachos? ¡Vamos en camino! ¡Sí! ¡Vamos a ayudarte! ¡Te vamos a ayudar! ¡Toma esta cuerda! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Te vamos a sacar de allí, idiota! ¡Sí! ¡Oye! ¡Lo logramos! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Con mucho cuidado! ¡A ver, todos! ¡Con mucho cuidado! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí podemos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a poder! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Sí! ¡Entra que tú vas a poder! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira! ¡Lo has logrado! ¡Ahora es mi turno! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Me encanta el agua! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Ciertamente! ¡Me encanta el agua! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¿Quién me está llamando? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estás atrapado? ¡Muere! ¡Sí! ¡Soy Spiderman! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Hola a todos! ¡Espero que les guste mi show! ¡Uh! ¡Qué bien! ¿Les gusta? ¡De matar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a buscarlo! ¡Y lo encuentro! ¡Qué deliciosa hamburguesa! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Disculpen! ¡Oye! ¡Estoy muy feliz! ¡Mira! ¡Mira cómo va! ¡Sí! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.